Sí, bueno, primeramente dar a conocer a la ciudadanía de Girón y sus alrededores que ya estamos aperturando nuestro nuevo ciclo académico pues que es de septiembre 2024, febrero 2025 y adicionalmente eso pues dar a conocer que se está aperturando el horario matatino dentro de la institución con la carrera pues de marketing digital y comercio electrónico que es una de las carreras que estamos tratando de impulsar en esa oportunidad así mismo la carrera de enfermería que ya teníamos aperturado en esta oportunidad pero le estamos dando un poquito más de dar a conocer a las personas pues lo que estamos haciendo Bueno, el INAN ya dentro de la ciudad de Cuenca tiene ya más o menos 30 años de los cuales ha venido ya desarrollando pues los títulos de tercer nivel dentro de lo que es el aval de la Cenecit como tal y también pues de cierta manera controlados por el CASES y el CES Nosotros actualmente estamos con la modalidad híbrida, la presencial pues y la 100% en línea Bueno, en sí, nosotros ya tenemos pues en las plataformas digitales pues tanto el Face, el Whatsapp que también está ya vinculado con lo que son los datos de la institución directamente nos pueden buscar acá como Instituto INAN como les decía ya tenemos direccionado pues tanto la que es acá en Girón, en Santa Isabel tenemos en Gualaseo y en Paute entonces nada más tiene que redireccionarse a qué lugar pues quiere pertenecer y pues ahí están los contactos ya directamente con las personas encargadas para dar este tipo de información Sí, efectivamente nosotros en esta oportunidad ya por cierre del ciclo marzo-agosto 2024 estamos con una casa abierta en la cual los estudiantes pues dan a conocer los proyectos que ellos tienen pues durante todo este ciclo que han tenido acá esta casa abierta se va a hacer aquí en Girón, sí, junto al parque yo creo que esta de aquí es la oportunidad para que conozcan un poquito más de lo que hace la institución y los mismos estudiantes dentro de sus ámbitos profesionales Bueno, en sí la casa abierta tenemos nosotros a partir de las 9 yo creo que ya arrancamos con todas las actividades de todos los chicos de todas las carreras que nosotros tenemos y adicionalmente como servicio pues a la comunidad, digámoslo así la carrera de enfermería está dando pues lo que son colocación de sueros y adicionalmente a eso pues dando a conocer pues un poquito más de las actividades que ellos desarrollan ¿Algo más que manifestar, por favor? Bueno, eso en sí sería pues más que todo hacerles la cordial invitación pues a esta actividad que estamos tratando de desarrollar para que la ciudadanía conozca pues lo que hacemos dentro de la institución pues y quedo agradecido totalmente pues con ustedes por el espacio que nos han dado en esta oportunidad Perfecto, le agradezco mucho también Gracias por ver el video Gracias por ver el video